Noches enteras juré que cambiarías, pero no, lo descarado no se quita Mejor sola que mal acompañada, no me alcanzan las palabras Para describir lo mucho que te falta Mejor sola que siendo tu coaltada, corre y di que soy la mala Que mis besos te jugaron una trampa, que jamás le fuiste infiel Y si te sirve cuéntales que actúas muy bien Y que no te quedaste, queriéndome tener